¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Javi! ¡Javi! ¡Javi! ¡Vamos! ¡Venga, Alonso! ¡Venga, Alonso! ¡Cógela, Javier! ¡Venga, Matilda! ¡Venga, venga! ¡Abriendo todo, todo, todo! ¡Vamos, Matilda! ¡Bien, Alvin! ¡Va, chico! ¡Va, eh! ¡Va! ¡Venga, vamos, vamos, Tomás! ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos, Alonso! ¡A tope! ¡A tope! ¡Venga, Manea! ¡Vamos! ¡A correr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, Inigo! ¡Tienes que correr con él para que te la pases! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Muy bien! ¡Venga, Matilda! ¡Muy bien! ¡Eso no! ¡Esa yo! ¡Vamos, Ale! ¡Sé que meter! ¡Coger y coger! ¡Vamos tú, tu bella! ¡Bien represa! ¡Bien, bien, bien! ¡Cómo comida tienes! ¡Qué bien represa! ¡Bien! 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 ¡Movemos! ¡Todo! 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 ¡Vamos! ¡Maldita la comida! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Pasa! Salguen chulubes. ¡Sale por ahí! ¡Gracias! ¡Ales! ¡Pide balón y ir pa' dentro! ¡Me cago en la leche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apollo, apoyo, apoyo! ¡Vamos, porrachos! ¡Cambiamos, cambiamos, cambiamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Altobento! ¡Lo ha hecho bien! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Viene Altobento, Dito! ¡Vamos, Dito! ¡Vamos, Dito! ¡Vamos, Dito! ¡Venga, Alea! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Martín, bien! ¡Coge balón! ¡Álvaro, corre! ¡Vamos, Fes! ¡Venga! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, Fes! ¡Vamos, Tomás! ¡Viene a comerla, viene a comerla! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, comenta! ¡Venga, comenta! ¡Vamos! ¡Vamos, Ticati! ¡Venga, alforzo! ¡Susperamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Ticati! ¡Vamos, Ticati! ¡Vacamos! ¡Ven! ¡Venga, gente! ¡Venga, jamás Ticati! ¡Venga, வ! ¡Coge! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre Martín, corre! ¡Corre Martín! ¡Venga, Guillermo! ¡Vamos! ¡Venga, Guillermo! ¡Vamos! ¡Venga, Alvin, bien! ¡Venga! ¡Empujen ahí! ¡Quién es acá! ¡La tuya! ¡Vamos, Jerez! ¡Corre, Álvaro! ¡Corre! ¡Vamos, Tommy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Detrás de Tomás! ¡Bien, Martín! ¡Bien! ¡Roba, roba, roba! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Venga, Alvin! ¡Venga, Alvin! ¡Bien, Fer! ¡Al RAC! ¡Al RAC! ¡Qué bien! ¡Vete! ¡Abajo, Alvin! ¡Abajo! ¡Abajo, Diego! ¡Con Diego, con Diego, chicos! ¡Bien, Alvin! ¡Nuestra, nuestra! ¡Ale, Espíritu, Barón! ¡Bien, Alvin! ¡Vamos! ¡Vamos, Alvin! ¡Mire, Barón, Ale! ¡Vamos! ¡Alvin! ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien, Julián! ¡Bien, Julián! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Alco, Alvin! ¡Bien, Coge la Vesta! ¡Bien, Alcobenda! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Espújalo! ¡Abajo, fracaje! ¡Abajo! ¡Ya venga, vamos! ¡Vamos, Elvin! ¡A la lateral, todo! ¡Ahí, venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien, coño! ¡Bien, coño! ¡Bien, bueno! ¡Qué guay está! ¿Quién le ha enseñado eso? ¡Qué padre! Digo yo. Bueno, ya alguna vez. Dan alguna, pero mira, lo ha hecho en el momento. ¿Nunca pegan patadas? ¡No, nunca! ¡A ver! ¡Venga, vamos, Elvin! ¡Venga, vamos, Elvin! ¡Bueno, bueno! ¡Está inmenso! ¡Vamos! ¡Guau, Rico! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, vamos!